Mi nombre es Mariana Pedrosa Ríos, estudio la Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Tecnológica del Retoño. Para poder adquirir la beca tuve que cumplir con los créditos de mis materias en la Ingeniería de Mecatrónica y también cumplir con el nivel de inglés requerido. Mi hermano, que es maestro de inglés, siempre trató de hablarme en inglés para obtener más vocabulario. Mi mamá y mi papá me apoyaron económicamente en todos, todos los trámites y por eso les agradezco mucho. Me sembraba la cabeza o no sé si el corazón porque estaba tan lejos de con nosotros, pero le sirvió de mucho. Aprendió más, conoce más, la formó más, le hizo más carácter. Yo me fui a Binghampton, New York en la Universidad de Broome Community College. Lo que más me gustó de esta experiencia fue conocer trasculturas y creo que eso amplió mi conocimiento en todo porque ellos tienen diferentes formas de ver el mundo y nos las compartieron. El valor que yo adquirí en esta experiencia fue la responsabilidad. Responsabilidad conmigo misma, eso me hizo madurar. Gracias a esta experiencia puedo percibir el mundo muy diferente y con ganas de explorarlo totalmente. Quiero agradecer a Bécalos por esta oportunidad.